Mal partido entre Gimnasia y Esgrima de la Plata y Banfield, que venció por 0-1 en el bosque con este golazo, que fue lo mejor del encuentro de Moreno y Fabianessi. Así se llevaba Banfield los 3 puntos en su visita a la cancha de Gimnasia. El partido no dio para más, salió este curioso accidente del árbitro.